Grupo Los Juniors en la Unión Americana Y pura nueva era, papá Próximamente con Spiddy Spiddy y el 3M, papá Y toda la banda Vamos a bailar, se llama, me gusta Y con amor, una vez más La chica de los... Una nueva era presente, soy con nosotros En la sopa, pura nueva era Escúchala Llegó la nueva era, papá Mi compadre López, esposa Mario Ortiz Mi compadre Svonni Y toda la gente de Chonulí Carabella Yo siento un amor muy grande Un amor que es para ti Pero no lo sabes Pero eso no es importante No me faltará valor Para el famoso Mara y el Loco No se déjame con nosotros Recitar Te quiero, te quiero, te quiero Como me gustas Te quiero, te quiero, te quiero ¿Cómo le dice el twist? Te quiero, te quiero ¿Cómo le dice el twist al amor de su vida? No tengo dudas Te quiero, te quiero, te quiero No tengo dudas Te quiero, te quiero, te quiero No tengo dudas Para mi canal el twist Y el amor de su vida El amor que sí le ha tocado el carazoncito Te quiero, te quiero, te quiero Para mi compañero El señor Alejandro Avinet Sonido cucucucucu ¡Viva la contestación! Esta noche para su esfuerzo indiana Le mandamos un saludo Para Graciela, que lo ama y lo quiere y lo respeta mucho O Bicarrón, sonido twist Y toda, y toda la bandota sonidera, cumbia, pera, bailadora, gozadora Hoy con el tícer, mentosa, papá Y pura nueva era, papá Inigualable del sabor Mañana ya nos vemos, famoso Leiterra Leiterra, New Jersey En Nueva York El Chatsby, acá Esa noche para Héctor TV Ya llegó Héctor TV con nosotros Las cámaras solideras Esto te ves Del sabor Y todos los elegidos De César Juárez Solino Fantasma Y otra vez Espidiaca ¡Echa a la Espidiaca! Yo siempre un amor muy grande Ahora sí se le juntaron las tóxicas a la Espidiaca Solo no lo sabe Más de 10 viejas, ¿verdad? Y la Mócrata Dentro de mí Pero es pancita Sin la tícir Sin la tícir No me tocará valor Para decir que adentro Yo le voy a sacarle Te quiero, te quiero, te quiero, como me gustas Te quiero, te quiero, como te amas No tengo dudas, amo, ni que sí Echale el sonido twist Señoras y señores, pero si tú no lo sabes En las cumbias simoneras Para Mario Ortiz es su amor El pinche lobo Él cuando lo atrapa, nunca huya Para Sandy es este que Si yo sueño contigo, suena el amanecer Hasta luego todo el día Sabes, ya no sé qué ser Te quiero, te quiero, te quiero, como me gustas Porque no usas filtro, mi amor Te quiero, te quiero, no tengo dudas Porque eres real Y no como todas Y no como todas Y no como todas Y que sí Dale simoneras Mucho esperado por este momento Para los famosos De la 24 Que siento, la fiesta Tascarica La bella, la bella, la bella La bella Salitro e Hidalgo Todo México, yo sé, internacionales Sanyallines Paseco, rico, rico, fantasma Loco, seguidor California Producciones Pero si no es importante Producciones Paunil 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 Tarapella Héctor, puro fantasma Para ti en mi corazón Te quiero, te quiero, te quiero, como me gustas Te quiero, te quiero, te quiero, como me gustas Gracias a los villanotes Del sabor, papá Te quiero, te quiero, como me gustas Y se lo venimos a presumir Y mucho menos Papá de ayer se lo venimos A apoyar a la reina del huepa Son ocho sonido de la titsis Para Juanito Ríos Siempre contigo, muchas gracias Y a mucho esperado por este momento Debo de decirte todo lo que siento Y nunca más Dice que pensaba que no íbamos a venir Esa noche ya estamos aquí Estamos en la organización Maldita no era Siempre te vamos a seguir Sibonet, gracias a mi compadre Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mis besos Te daría la profesión Y yo que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches Sibonet, gracias a mi compadre Gracias a mi compadre